Gracias, senador, pase por aquí, bueno, el senador por la provincia de Chubut, gracias por estar en vivo por Senado TV. Consideraciones generales del discurso de la apertura de la asamblea por parte de Alberto Fernández. No, me parece que fue muy claro, Alberto, cuando uno ve en resumen todo lo que se hizo a pesar de la pandemia, a pesar de la guerra, de Ucrania, un país que sigue creciendo, que tenemos en claro los problemas, que sabemos del problema inflacionario, que no lo ignoramos como se ignoró en unas épocas pasadas. Pero nada, me parece que me asustó cierto comportamiento de la oposición muy agresiva, que no aporta soluciones y no aporta agresividad. Y estamos en democracia, la gente tiene la elección de cada cuatro años y puede votar, si le gusta al presidente o no le gusta, si le gusta a la gestión o no le gusta, pero claramente no colaboraron para nada en estos cuatro años y dejaron un país destruido cuando le tocó gobernar. Pero bueno, vuelvo a insistir, me parece un gran discurso del presidente con un panorama alentador para lo que viene. Bueno, también habló sobre recursos naturales, inversión en ciencia, tecnología como uno de los ejes principales del discurso. Y en este sentido también le dedicó un párrafo al gasoducto Néstor Kirchner, que va a estar inaugurándose a mediados de año, dijo. Sí, como lo hizo Néstor y Cristina en su momento, la inversión en tecnología, ARSAT y todo el sistema es muy importante para que tengan la independencia de energía es fundamental. Vos lo dijiste bien, estamos a la espera con el avance de obra que está llevando del gasoducto Néstor Kirchner, poder tener esta independencia que buscamos, y no solo la independencia, sino poder exportar al mundo nuestros hidrocarburos, nuestros gas, que también va a ser un beneficio enorme para el país. Así que las expectativas son muy grandes para adelante en materia turística, en materia industrial, en materia productiva. Así que volví a insistir, me parece que este es el camino, sabemos las cosas que tenemos que corregir y estamos con todo el apoyo al presidente de la Nación. Por último, senador, se refirió a la coparticipación federal, en este sentido también le dedicó algunas líneas a lo que está ocurriendo con la coparticipación en este sentido. La justicia le dio la razón al jefe de gobierno porteño. ¿Cuál es el análisis que hace con respecto a este tema? Los que venimos de la provincia sabemos lo que es la injusticia. Cuando uno ve la coparticipación, la desigualdad, duele. Hay que conocer el interior profundo de este país. Lo dijo bien, no puede ser que donde falta agua, cloaca, asfalto, colegios, y por un decreto o por una mala decisión o por una intencionalidad de nuestra Corte Suprema hacen lo que hacen. Me parece que la división de poderes también lo marcó muy bien. Tiene que haber una división de poderes y que le está haciendo mucho, mucho daño a este país. La justicia está en su peor momento y ojalá los argentinos reaccionemos. Muchas gracias, senador. No, a ustedes. Vamos conmigo.